Finalmente, evidentemente, tú a un burro no lo puedes hacer jugar fútbol, a un burro en términos futbolísticos, a un futbolista que no sabe jugar no vas a poder. Pero lo que Alec explicaba, y por eso lo quería mencionar, es que lo primero que les dijo Lorenzo, su comando técnico, es que había que prepararse para correr 60, 65 minutos, no 45, 50 como se juega en el fútbol local, de que había que estar, cuando la pelota está en una esquina y tú estás a 80 metros de la pelota, tienes que estar metido en la jugada como si estuviera jugando. O sea, todos son conceptos ligados a lo físico, a lo táctico, a lo técnico y evidentemente a lo psicológico. Ahora, lo que a mí sí me llama, lo que nos llama la atención es porque lo psicológico, había una vieja frase que le hizo mucho daño al fútbol peruano, que es que el mejor técnico, el mejor psicólogo es el entrenador. Es una mentira. El mejor psicólogo no es el entrenador, el mejor psicólogo es el psicólogo. Y el mejor... ¡Ay, ay, ay, ay! Aguanta, aguanta, aguanta. Yo lo dije. ¡Lo tocó, lo tocó! Este 4-4-2 se las trae. Esto es... ¡Al ángulo! Insisto, creo que hay lugares, y estoy seguro además que este Grand Eventing no es el único, hay que decirlo también, pero que hay distintos lugares donde sí se forman buenos jugadores. Y aquí está la muestra. Él la menciona además a otros compañeros que de pronto no están hoy en el equipo, pero que están a préstamo en otros, y que han surgido o que han sido formados por una familia que además le ha entregado mucho amor, y es la familia Venting. O sea, yo he tenido la suerte de conocer a Doña Catita y es un amor de persona. Trata a todos los jugadores como sus hijos. Era una cosa impresionante. Entonces el amor que prodigaba esta maravillosa mujer y que prodiga esta maravillosa mujer, y con todo el comando técnico que siempre la ha rodeado, es maravilloso. Entonces creo que, insisto, no es la única iniciativa, pero al menos de las que yo he conocido, de las mejores. Yo creo que se puede, se puede hacer algún trabajo, y ahí está el resultado. Y yo me quiero quedar con lo que él dice. ¿Eres scout en ese entonces, José? Sí, yo viajaba con un grupo de chicos dos veces al año. Pero la cuestión es que a lo que voy es a lo que él termina diciendo, que se formaban buenas personas y después futbolistas. Eso es fundamental. Porque pensamos que la formación de futbolistas es solamente enseñarle a patear una pelota. Y no hay nada más alejado que eso. La formación de un futbolista es primero, sobre todo, la formación de una persona. Da gusto escuchar hablar a ese muchacho. Y sí, alguien me dirá, ya, sí, pero él ha tenido acceso a una buena educación. También es verdad. Pero eso tampoco te garantiza nada, porque hay mucha gente que va a muy buenos colegios y que de repente tú los terminas entrevistando y al final te dicen tonterías. Bueno, no es el caso de él. Él te expresa cosas que tienen mucho sentido. Y así como él, hay muchos otros también. Entonces, hay, yo creo que a veces, insisto, en primera persona, tal vez yo soy demasiado negativo en ese sentido, porque he visto tantas cosas tan feas y cómo en lugar de formarse, deforman personas. Porque se prioriza el fútbol, la competencia, el ganar. Y no, hay que formar una persona, un ser humano. O sea, me encanta escucharlo hablar de lo que aporta Lorenzo a través de la meditación. Eso es maravilloso. Rofe. Rofe, Rofe. Perdón. Pero a mí lo más valioso de eso me parece que existe un club como Melgar que se ha cruzado en el camino primero con Juan Reynoso, ahora con Lorenzo, seguramente lo que hace Marco Valencia, Adrián Díaz en menores. Tiene un psicólogo a todo el año. Claro. Si no me equivoco es Rafaela Moreno. Claro. Entonces, yo creo que Melgar, ahora lo hablábamos en la pausa, qué difícil conseguir un entrenador para que reemplace a alguien que lo está haciendo tan bien. Porque además estoy seguro que Lorenzo se va con todo su equipo de trabajo. No es que pueda decir, bueno, se queda el asistente o se queda uno. O sea, si va a la selección en Colombia, se lleva a todo el mundo. Pero yo creo que Melgar debe tener ya una base o una idea clara de qué funciona y qué no funciona. Y en qué cosas vale la pena invertir. Estoy seguro que Marcelo Roffé no es un psicólogo barato y no debe ser sencillo tenerlo a disposición. Pero entre otras cosas, y lo dejó claro Alec, no solamente es lo del psicólogo, porque hay un trabajo del entrenador. Ellos ya deben de tener claro a qué perfil de técnico y por dónde apuntar para lograr sostener este trabajo. Después le podrá salir bien o le podrá salir mal. Porque también hay un margen de error y la vara la está dejando Lorenzo muy alta. Porque creo yo que es muy probable que salga campeón y pueda pasar a cuartos de finales de Sudamericana. Y ahí lo va a dejar el equipo. Y el que llegue, de repente le va a costar. Porque el nivel de exigencia es muy alto. Pero el club, yo creo que la buena noticia es Melgar como club y como institución. Hay una combinación que para mí se refleja en la postura de Melgar, incluso en Avellaneda. Donde fue superado por momentos, pero tuvo también este... Bueno, en Uruguay la tuvo claramente, ¿no? Contra River. Una postura... Paréntesis, es Rafaela Pacheco, ¿puede ser? Rafaela Pacheco, perdón. Sí, la psicóloga de... Sí, Rafaela Pacheco, mil disculpas. No, 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 pero... Dije otro apellido. Sí, pero ya está todo el año, ¿no? Sí, no, es que justamente quiero decir su nombre, su apellido, porque tú lo conoces bien, ahora lo consulté. Marcelo Lorté viene por etapas, hacer estas dinámicas y estos trabajos intensivos. Los acompañó a Colombia. Fue a Colombia con ellos. Pero ella es la que se encarga de esta área todo el año y no solamente con el equipo principal. También con los chicos de la Casa Hogar. Es importantísimo que lo resaltes. El aspecto mental es el más importante. Entonces, él le hablaba de dos cosas puntuales en la entrevista, ¿no? De la chamba de Lorenzo, que ya son varios futbolistas que lo describen muy bien en diferentes aspectos. Y de la parte psicológica. Creo que la comunión de las dos cosas es la que hace que Melgar pueda salir en Cali con ese nivel de confianza y autoridad. Porque hemos visto muchos equipos peruanos a lo largo del tiempo con esa capacidad, pero sin esa confianza. Melgar está reuniendo y nos está mostrando que tiene el trabajo futbolístico y el trabajo mental. Y creo que eso se expresa en la postura que tiene para jugar de visita. Yo no estoy muy seguro de la parte de la capacidad. Música de polémica, por favor. O sea, quiero coincidir contigo, pero me permito dudar de algunas cosas. Por ejemplo, Melgar no es que como tiene una gran dedicación también a lo psicológico, hace la diferencia. No. Primero lo primero. Lo primero es lo futbolístico. Y futbolísticamente hablando, porque si no, que se vaya Lorenzo, que se quede el psicólogo. Y no es así. No, pero la psicología es importante, pero lo fundamental es la parte futbolística. No, lo más importante es lo mental. No, lo más importante es lo mental. Y los ejemplos, como decirte, la alimentación. Claro, uno que está mentalmente concentrado, futbolísticamente dedicado, pero está mal nutrido. No, pues, pero está bien. Pero, José, lo principal es la parte futbolística. No, eso es falso. Eso es falso, ¿y sabes por qué? Yo te voy a poner ejemplos históricos. No, está bien. Pero tú no has visto muy buenos equipos peruanos. No, está bien. Que juegan muy bien. Van al Monumental de Buenos Aires, van a la cancha de boca, van a otros estadios. No, no pasan por encima porque son... A ver, José quería argumentar algo. José quería argumentar algo. Un ratito, háblame de un equipo peruano que ha ido al Monumental de River y haya perdido por lo mental. No, no es por lo mental. Que no pueden expresar... No pasan por encima porque juegan a otra velocidad. A ver, quiero otra velocidad. En muchas canchas. O sea, entonces que el psicólogo venga y que reemplace a todas las carencias. Tú no confías mucho en lo psicológico. Yo recontra confío en lo psicológico. Más o menos. No, no parece. Oye, te lo pongo así. Bueno, no parece, pero sí es. Te lo pongo así. Para mí no vamos al Mundial por el tema mental. Te concedo eso. Para mí no vamos al Mundial porque nos hicieron el strikeout el día de los penales. El loquito que hizo esta vaina nos psicoseó, nos hizo strikeout, nos sacó el partido desde lo mental. Entonces... Ok, pero eso no puede ser una norma para definir todo lo que le pasa al fútbol de Perú. Pero es que... Si bien acepto que lo mental es muy importante, lo que sí te digo es que siendo importante lo mental, lo fundamental es la preparación futbolística, la cualidad técnica, la dedicación y los temas que tienen que ver con la pelotita. Porque si no... Y si no estás bien de acá, ¿cómo haces? Oye, está bien, pero José, pero es una obviedad, pues no me... No, 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 pero entonces... Es como decir, es como decir, el periodista también... Quiero escuchar a José, quiero escuchar a José. O sea, pero es que... Por favor, quiero escuchar a José también. Estoy diciendo... Pero es que no le estamos dejando hablar, quiero escucharlo también. No, pero... A eso voy, ordenémonos un poquito. No queremos ser redundantes. Perdóname que me meta, no está redundante, lo que pasa es que si me interrumpes y no me permites terminar, entonces ya no se puede... Vale, pero termina, pero termina. Déjame terminar. Dale, pero termina. Es obvio que lo mental es fundamental, es muy importante, pero en ningún caso es más importante que lo táctico, porque si no, los equipos contratarían a los mejores entrenadores mentales y no a los mejores entrenadores de lo táctico. Obvio, por eso se gastan lo que se gastan en entrenadores y no en psicólogos. El psicólogo es complemento, el que define a ese entrenador, sino que se vaya Lorenzo y que traigan al mejor entrenador de lo mental y melder campeón, y no es así. Yo sé que le quieres dar paz a José, pero él está refutando un punto de vista... Sí, está bien. Nunca puse lo mental por encima de lo futbolístico, dije, hablé de... Pero no te lo digo a ti. Sí, lo digo en general. Comunión. José sí. Ya. José, la palabra está tuya. Sí. Esto no se aplica solamente para el fútbol, esto se aplica para cualquier profesión, ¿de acuerdo? Si uno no está bien de aquí, seas un gerente de una empresa o seas un futbolista, no vas a rendir. Eso es así. Y no lo digo yo, lo dice la gente que entiende. O sea, yo no me voy, yo no voy a decir que yo acá estoy descubriendo la pólvora, porque lo que yo digo es lo que dice la gente que entiende del tema. Cita a alguien. Entonces, por ejemplo, Matwell es uno de ellos, ¿de acuerdo? Cuando habla del liderazgo, ¿no? Es importantísimo estar bien de aquí. O lo dice Valdano, o lo dice Bielsa, o lo dice... ¿Bielsa dice...? Pero por supuesto, claro que sí. ¿El loco Bielsa habla de salud mental? Pero por supuesto, sí, claro, porque él tiene la posibilidad... A ver, ¿cuál es el fuerte de Bielsa? Convencer a sus jugadores... El fuerte de Bielsa es un animal táctico. No, no, no. A ver. Sí. Pero deja, pero yo ya te escuché. Es que, escúchame, yo no voy a, yo no pretendo convencerte a ti de algo que es una obviedad. Y creo que en el fondo, tú coincides conmigo, porque estás diciendo... No, no, en el fondo, yo coincido contigo lo que yo que... De la mano de lo psicológico y lo futbolístico. Porque es obvio que si un futbolista juega bien al fútbol, va a rendir bien si está bien de acá. Yo te puedo poner, por razones obvias no lo voy a hacer, pero decenas de nombres de futbolistas que eran eximios con la pelota en el pie. Pero de aquí no tenían nada. Nada. Por eso es que no llegaron a ninguna parte. Y si no, hablemos... Te lo pongo así, te lo pongo así. Entonces, lo que quiero decir es... Yo estoy contigo, pero... Concédeme eso. Te digo, déjame, déjame, o sea... Sí, pero déjame que acabe la idea. Es que esto es importante porque no quiero ser absolutista ni radical, pero en esta sí no tranzo. Si uno no está bien de acá, no puedes hacer nada bien. Estoy de acuerdo, pero... Digo, dame un segundo. O sea, es obvio lo que estás diciendo. Es obviamente... Pero por eso, por eso me sorprende que tú digas que no se siente. No, 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 no te sorprendas. Mi punto, a ver si lo explico bien para que se me entienda, porque de repente no me han captado la idea central. No desestimo la parte mental. Evidentemente, estoy diciendo que Perú queda fuera del Mundial por lo mental, para mí. Ahora, vean este punto. Para sopesar lo futbolístico contra lo mental. Un jugador que futbolísticamente es bueno, ¿correcto? Puede llevar sus bondades a un nivel de excelencia porque en lo mental está bien. Ahora, un jugador que mentalmente es muy bueno, no necesariamente va a ser futbolísticamente bueno porque no tiene el recurso técnico. Eso digo. Yo te podría dar nombres de jugadores... Yo te podría dar nombres de jugadores de Champions League. ¿Cómo vas a ser de un jugador mediocre? Porque escondes tus limitaciones. Finalmente, evidentemente, tú a un burro no lo puedes hacer jugar fútbol. A un burro en términos futbolísticos, a un futbolista que no sabe jugar no vas a poder. Pero lo que Alec explicaba, y por eso lo quería mencionar, es que lo primero que les dijo Lorenzo, o su comando técnico, es que había que prepararse para correr 60, 65 minutos, no 45, 50 como se juega en el fútbol local. De que había que estar, cuando la pelota está en una esquina y tú estás a 80 metros de la pelota, tienes que estar metido en la jugada como si estuviera jugando. O sea, todos son conceptos ligados a lo físico, a lo táctico, a lo técnico y evidentemente a lo psicológico. Ahora, lo que a mí sí me llama, lo que nos llama la atención es porque lo psicológico, había una vieja frase que le hizo mucho daño al fútbol peruano, que es que el mejor técnico, el mejor psicólogo es el entrenador. Es una mentira. El mejor psicólogo no es el entrenador, el mejor psicólogo es el psicólogo. Y el mejor, no, el mejor, el mejor entrenador es uno mismo, porque uno mismo se conoce. Mentira. No, mentira, el mejor entrenador es el entrenador. O sea, hay mucha frase hecha y muchas frases que le he hecho daño al fútbol. Los psicólogos les veía con desconfianzas, porque además había muchos psicólogos que eran más figuréticos y otras cosas, que estaban más preocupados. En tu época, Ponte, los jugadores al psicólogo lo miraban mal. Lo miraban mal. Pero es que el jugador lo miraba mal porque el técnico lo miraba mal. Porque si el técnico te dice... O sea, si tú estás hablando con el psicólogo y el técnico está pensando que el psicólogo está tratando de meter a otro técnico y desconfía y cree que lo va a hacer luchar, entonces al jugador no lo habilita a hablar con el técnico. Pero es la ignorancia. Por eso. Eso es ignorancia. La inseguridad, la ignorancia. Y de eso había un montón. Ahora, si el psicólogo es parte del comando técnico y es una parte integral, y te lo explico como una parte integral, porque a veces suena muy teórico que venga el preparador físico y te diga, no, no, mire, muchachos, ustedes están preparados para correr 50 minutos netos y hay que correr 60 minutos netos. Ahora, para eso, terminado el entrenamiento, que están todos muertos, tienen que hacer 20 pasadas. En 3 minutos, pasadas de 1000 metros. ¿Estás loco? ¿Cómo vamos a hacer eso? No podemos. No podemos. Ahora, viene el psicólogo y te convence que sí puedes. Y a la hora que lo hace, sí puedes. ¿Por el jugador qué piensa? No. Si hago eso, mañana me desgarro. No. Y el preparador físico me va a romper. A lo mejor uno se desgarra, pero los otros 25 no, porque estás elevando el nivel de exigencia. Pero además, recordemos lo que pasó. Le pasó a San Paoli en Cristal. Pero recordemos. San Paoli llegó a Cristal, perdón, José, de Bolognesi, donde todos le hacían caso a lo que él decía y el equipo volaba. Y llegó a Cristal y se encontró con jugadores grandes que no querían hacer pasadas al final del entrenamiento. Y venía Jorge Decio, que ahora trabaja en el Olympique de Marsella con San Paoli, que su hermano es el entrenador Juan Caio, y le decía, muchachos, hay que hacer 10 pasadas en tanto tiempo. Y venían 4 o 5 jugadores que ya tenían 35 años y le decía, me estás rompiendo, me voy a desgarar mañana y yo no voy a hacer eso. Pero recordemos lo que pasó en la selección cuando estaba... No nos pasamos aquí dándole también, y creo que merecidamente elogios, a pesar que nunca hablamos con él, a Marcelo Márquez. No hablamos tanto del papel tan importante que tenía Marcelo Márquez en ese proceso clasificatorio. Era fundamental. Y también lo dijo Areca y lo dijo todo el mundo. Entonces, yo por eso digo, insisto, y tal vez ha parecido como que yo quiero dar... O sea, quiero dar la idea de que tú no estás de acuerdo conmigo. Creo que al final estamos todos de acuerdo, porque ya decíamos fuera de cámara, y aquí termino, que esto es algo multidisciplinario. Para mí todo es importante. Pero eso es lo más importante, José. Eso es lo más importante. O sea, si no trabajan juntos... Porque si tú traes un psicólogo y el entrenador no está de acuerdo con ese psicólogo, el primero que va a bicotear al psicólogo es el entrenador. Y ahí ya se cortó todo. Hace poco le hice una entrevista a la psicóloga de Lanús. Psicóloga de Lanús, la que trabaja con niños. Y alguien dirá, ya bueno, Lanús, pero en Argentina, Lanús, Lanús. Acaba de salir campeón. Su equipo, en menores. Campeón. Y el trabajo que está haciendo es excelente. ¿Por qué cuento esto? Porque cuando yo hablé con ella, me dijo, lo más importante, y lo dice ella y lo dicen otros, es lo mental. Si el chico no está preparado de aquí... Escúcheme, ¿cuántas historias conocemos de futbolistas que le hacen una pelota y hacen maravillas y luego tienen un entorno y amigos y gente que no les conviene y que influyen de manera negativa en su cabeza y se terminan perdiendo? Lo que Pedro decía, totalmente de acuerdo. Porque además, imagínate, si no tienes ninguna actitud futbolística... No, no hay forma. Totalmente de acuerdo. ...la parte de la gente se servirá para otra cosa, para ser gerente, para ser... Totalmente de acuerdo. Para lo que fuese. Ya, claro. Ahora, yo quisiera hacer esta comparación. O para entrenador, de repente. Yo quisiera hacer esta comparación. Dos futbolistas exactamente con el mismo talento, uno con trabajo mental y uno sin trabajo mental. Uno puede jugar en las mejores ligas del mundo y el otro no debutar en primera. Y el otro no debutar en primera. Para mí, esa es la influencia del trabajo mental. Uno puede irse a Europa... Te compro esa, está buena esa, claro. Ahora, a ver. Y lo siguiente es tener la suerte que ha tenido de Nemostier de cruzarte con un técnico como Lorenzo en tu carrera. Porque cuando un chico como Alec no se cruza con un Lorenzo, sino se cruza con un técnico miedoso de poner jugadores jóvenes o de preparar jugadores jóvenes para jugar al más alto nivel y de enseñarles y de capacitarlos, pues la más fácil es decir, no, tengo cinco jugadores menores de 25 años. Con cinco jugadores menores de 25 años, ¿cómo voy a competir internacionalmente? Y Melgar resulta que juega con Ramos, que tiene menos de 25 años, con Reina, que tiene menos de 25 años, y esos no salieron de GB, sino son de Melgar, del trabajo de Melgar de abajo. Con Nemostier y termina jugando sin excusas. Lorenzo no te pone una excusa. Gana, pierde, empata. Ahora le está yendo súper bien porque les ha enseñado y los ha preparado para eso. Ahora, Melgar ha tenido la paciencia de que el año pasado hizo una muy buena sudamericana y el torneo de Melgar fue muy malo. Es más, se mete con las justas a la sudamericana. Y no lo cuestionaron y lo mantuvieron porque seguramente veían un trabajo y una continuidad sobre eso. Entonces, a veces el buen futbolista, y esto es una frase de Bielsa, el mérito del técnico no está en hacer bueno al gran jugador. El gran jugador lo hace bueno cualquiera. Al fenómeno lo hace bueno cualquiera. Por eso te decía que Bielsa... Si no es agarrar al jugador normal o simplemente bueno y convertirlo en un gran jugador o en un jugador súper destacado. Ahí está el buen entrenador. El que agarra a Denemostier, a Lorenzo, lo agarra a Denemostier y de ser un jugador con un valor así lo vuelve un jugador exportable y lo vuelve un jugador de selección y lo vuelve un jugador capaz de jugar 10 partidos internacionales al nivel que nos ha jugado. Ese es el técnico que tiene un valor y le da valor al club, le da valor al futbolista y le da valor al fútbol peruano en general. Te voy a poner un ejemplo de dos futbolistas que han hecho carreras de la misma categoría, no de las mismas características, pero sí en algún momento la misma función, la misma posición en la cancha y sus carreras han ido por caminos distintos. ¿Quién tiene más talento? ¿Quién a simple vista tiene más talento? ¿Ascuess o Callens? Ascuess, sin duda. La carrera de Ascuess, basada en el talento y seguramente mucho esfuerzo en determinado momento, pero con poca cabeza, empezó acá y no se pudo sostener. Bueno. La carrera de Callens, entiendo yo, con una fortaleza mental distinta, requirió de más paciencia, requirió... Pero vayamos a un... Y mira dónde está bien. Pero, sorry, para complementar eso, los dos tuvieron las mismas posibilidades, incluso siendo la de Ascuess más interesante. Ascuess fue al Benfica B y Callens fue a la Real Sociedad B. Y mira, cómo es la carrera de Callens, cómo es la carrera de Ascuess. Pero miremos... Bueno, miremos a James Rodríguez. Con lo extraordinario futbolista que fue. Ahora, me cuentan que... Y la cantidad de talento que tiene. Y ahora... Marcelo Roffé, el psicólogo del que hablamos, el argentino, se va a quedar a trabajar a tiempo completo ahora. Qué bueno. Ya no solo por etapas y lo va a hacer con un nuevo comando técnico de menores. Ah, qué bueno. Qué bueno. Sí. Rafael Apacheco está un poco más enfocada en reserva y menores. Qué chévere. Igual hay un trabajo de la mano en conjunto, lógico. Perfecto. Sí. Con ese apunte, Michael, no... Perdóname. Lo último. Y está buenísimo que a los equipos que apuestan está buenísimo que a los equipos que apuestan por esto les vaya bien. Sí, claro. Porque se les toma como referencia. Claro. Y... para aquellos que no creen eso. Que todavía los haya. No, no. Y José mencionó a Marcelo Márquez y ahora a Marcelo Roffet que son argentinos, pero hay peruanos profesionales muy capaces. Por supuesto que sí. Muy capaces. No solamente hay psicólogos argentinos, no tiene que ver con la nacionalidad. sino hay psicólogos peruanos también que son muy buenos. Por supuesto. El único tema, y hay que decirlo de verdad, solamente eso, es que aquí en el Perú no hay, tengo entendido, es más, yo no sé si en algún lugar no se puede estudiar precisamente psicología deportiva. y es algo que a mí algunas veces me han consultado y parece que hay una escasez ahí de oferta académica. Entonces, eso también es un asunto al que hay que prestarle atención porque creo que es un tema importante. ¡Gracias!